¡Cállalo, Pachito! ¡Oy, amo! ¡No, sí, no, no, no! ¡Y como ya no se pasa! ¡Ay, no, pujero! ¡Ay, amigo mío! ¡Quiero confesarte! ¡Que entre copa y copa! ¡Lo que siento yo! ¡Un remordimiento! ¡Que me está matando! ¡Porque uno nunca puede mandarle al corazón! ¡Y es por la muchacha que sabe que te quiere pero que no puede corresponder en su amor! Sé que no quisieras dañarla o lastimarla tiene que hablar con ella yo creo lo mejor ¡Todo se lo digo! Mi querido amigo si cada que era mío me ve esta confusión me dice que me quiere que soy toda su vida que nunca la mando que es mío que es mío su corazón y si quieren lo saber porque cuando no quieren nunca es que correspondido aunque trague lo mejor pero cuando te quieren no puedes dar cariño pues que vamos a hacer son cosas del amor son cosas del amor cariño Pues si vamos a perderle, son cosas del amor